Luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que he retardado de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales. Luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que he retardado de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales. Habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro del Gran Polo Patriótico obtuvo 5.150.092 votos con un 51.20%. Con un 51.20% Obtuvo 4.445.978 votos con un 44.2%. Maduro reelecto. En Venezuela hay constitución, como la ley de todos. En Venezuela hay instituciones. El Consejo Nacional Electoral es el poder electoral de la nación. Fue una idea de Bolívar en la constitución de 1826 en la fundación de Bolivia. Que Chávez retomó, muy temprano conocimos de su idea. Y en la Asamblea Nacional Constituyente en el 99, Venezuela fundó, para su nueva democracia, participativa y protagónica, un poder electoral. Que tiene un sistema electoral de altísimo nivel de confianza, seguridad, transparencia. ¡Aplausos! Aplausos! 16 auditorías se le hacen. Que tiene un sistema electoral de altísimo nivel de confianza, seguridad. ¡Transparencia! ¡16 a unico días se le hace! El sistema electoral, para asegurarlo, en la República Bolivariana de Venezuela. Por eso no nos metemos a los asuntos internos de ningún país. ¿Quién organiza las elecciones en los Estados Unidos? Las gobernaciones no tienen un instituto electoral. Y cuando hubo el debate que Donald Trump denunció que le robaron las elecciones, nosotros nos metimos en eso. Dijimos que hagan esto, que hagan aquello. Ese es un rollo de ellos. Un asunto interno de Estados Unidos que resolverá. Así que, eso es lo que pido, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso no nos metemos a los asuntos internos de ningún país. ¿Quién organiza las elecciones en los Estados Unidos? Y cuando hubo el debate que Donald Trump denunció que le robaron las elecciones, nosotros nos metimos en eso. Dijimos que hagan esto, que hagan aquello. Que sea un rollo de ellos. Un asunto interno de Estados Unidos que resolverá. Así que, eso es lo que pido, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que me digan, las convocamos, se realizaron de manera ejemplar, y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, ¡Soy, Nicolau Maduro, presidente relato, el República de Venezuela! de la zona, y le voy a desandar nuestra democracia, nuestro rey, y a nuestro pueblo. Soy Nicolás Maduro Maduro, presidente de Renato, de República de la República de la zona, y le voy a desandar nuestra democracia, nuestro rey, y a nuestro pueblo. Hay que agradecer al pueblo de Venezuela, su tenacidad, su perseverancia, su conciencia. Tremenda guerra psicológica que le metieron. Todas las redes sociales en contra. Y campañas diarias a favorecer a los demonios y a las demonias. Pero más pudo el pueblo de Cristo ante las campañas de demonios y demonias. A favorecer a los demonios y a las demonias. pero más pudo el pueblo de Cristo ante las campañas de demonios y demonias. agradecer al personal que sirvieron al Consejo Nacional Electoral, a los rectores, rectoras y a todo el poder electoral del país que ha soportado meses de campaña sucia en las redes sociales, de ataque clemente, de las granjas de bots. Hoy sufrimos, hoy sufrimos, Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo. ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir, ya la huella quedó marcada. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios y los demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Hoy sufrimos Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo ya sabemos de qué país no lo voy a decir, ya la huella quedó marcada. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios y los demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Un hackeo brutal que pretendía impedir que el pueblo de Venezuela tuviera sus resultados oficiales. ¿Por qué querían impedir? ¿Por qué? Que el pueblo tuviera sus resultados oficiales. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién está detrás de eso? el grito de fraude no es la primera vez esta película la he visto varias veces esta película la he visto varias veces y trataron de manchar el resultado electoral con gritos de fraude y salieron todos en rueda de prensa todos con la cara de zombie que les caracteriza son gente fea fea por el alma fea por la mirada fea por el rostro de maldad son feo son fea bellos y bellas aquí aquí hay gente bella doble llena de amor de patriotismo de cristianismo y trataron de manchar el resultado electoral con gritos de fraude y salieron todos en rueda de prensa todos con la cara de zombie que les caracteriza son gente fea fea con el alma fea con la mirada fea con el rostro de maldad son feo son fea bellos y bellas aquí aquí hay gente bella doble llena de amor de patriotismo de cristianismo manos de hierro con los terroristas con los guarimberos con los violentos pero no vamos a permitir que ellos levanten una espiral de violencia así se lo digo el pueblo dijo paz tranquilidad estabilidad triunfó la voz de paz y en Venezuela va a haber paz 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 para nuestra patria mano de hierro con los terroristas con los guarimberos con los violentos pero no vamos a permitir que ellos levanten una espiral de violencia paz 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 así se lo digo el pueblo el pueblo dijo paz 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 tranquilidad estabilidad triunfó la voz de paz paz y en Venezuela y en Venezuela va a haber paz 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 para nuestra patria malo de hierro malo de hierro amén amén amén